Hay gente que piensa que como a ellos les fue mal en el matrimonio, tú vas a ser el próximo. Hay gente que piensa que como les fue mal en su finanza, ellos piensan que a ti te va a ir mal. No papi, aquí hay Lázaro que tiene propósito. Donde tú ves la sepultura, ellos ven la gloria. Allá va sana aquí jamás. Donde tú estás viendo que el diablo está haciendo lo que quiera. Ellos dicen no, yo estoy viendo la gloria. Alguien que adora a Dios, yo estoy viendo los cielos abiertos. Lo tenemos, Juan capítulo 11, verso 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicho esto, diciéndole después, Lázaro nuestro amigo duerme. Mas voy, mas voy, voy a despertar. Y dijeron entonces su discípulo, Señor, si duerme, sanará. Verso 13. Mas esto decía Jesús de la muerte de él. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Verso 14. Entonces, pues Jesús les dijo claramente, Lázaro. Levante su mano y dele gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, habla a tu pueblo, Rey de gloria. Que está hambriento de oír tu palabra, Señor eterno. Padre, que seas tú santo, como tú siempre lo haces, Rey de gloria. Padre, te prometo que la gloria, la honra, será solamente tuya, Jesús. Padre, en esta noche, Dios eterno. Yo creo con toda la seguridad que tú me das, Rey de gloria. Que algo tú viniste a hacer en esta casa. Algo tú viniste a liberar. ¿Dónde está el pueblo que cree en lo que Dios va a hacer? Salude al que le quede más cerca. Dígale, Dios te vino a sorprender. Démele ánimo a eso. Dígale, Dios te vino a sorprender. Dígale, todos los que estaban muertos en esta noche, tendrán que tomar vida. ¿Dónde está la iglesia que tiene vida aquí? Le jamás, le jamás. Anda, yo siento a Dios. Yo vine a hablar con Lázaro, que van a ser resucitados. ¿Habrá alguien que pueda orar a Dios aquí? Dígale a alguien, te vinieron a resucitar. Resucitarla. Dígale, salude, salude al que le quede cerca. Dígale, tú tienes cara de resucitado. Dígale, tú tienes cara de resucitado. Está prohibido que no adore. Jamás, yo siento a Dios aquí. Dígale, hoy te vinieron a levantar. Levantar. Anda, le voy a dar unos minutos para que pueda adorar a Dios aquí. Yo no vine a hablar con muertos. Yo vine a hablar con gente que tiene vida. ¡Wow! Anda, yo siento a Dios aquí. Yo no vine a la tercera a pasear. Yo vine a Názaro. Arabasamaquima. Anda, siento a Dios aquí. ¿Habrá alguien que pueda adorar? Su nombre. Anda, yo siento a Dios aquí. Deja más, Dios mío. Siento a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Dígale al que le quede más cerca. Tienes cara de resucitado. No, usted está serio. A mí me dieron una expectativa de las terrenas. Son gente que adora. Son gente que tú no tienes que mandarlo a adorar. Siempre están adorando. Esta es mi primera vez. No me voy a llevar una expectativa de muertos. Me voy a llevar una expectativa de gente que adoran a Dios. Hay caras serias, pero escúseme. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a provocar a un Lázaro. A alguien que adore a Jesús aquí. A su nombre. Tome asiento. Tome asiento. Gloria. El tema de esta noche. Te vinieron a despertar. Me fueron. Dígale. Te vinieron a despertar. Amado. Qué gozo. Qué honra. Qué privilegio. Poder estar en esta tierra tan hermosa. Mi primera vez en este lugar. Y sé que no va a ser la primera. Sino que va a seguir abriendo más puertas. ¿Cuánto dicen amén? Respondemos al nombre de Johnny Joseph. Ando acompañado de mi prometida. La princesa más hermosa. Que Dios ha creado en este planeta tierra. No se me ofendan las demás. Pero en la eternidad las separaron. Alábala. A su nombre. Dígale a alguien. Te vinieron a despertar. Mire amado. No le voy. No le voy a quitar mucho tiempo. Solo quiero darle algunos principios que Dios. Me reveló en este pasaje bíblico. Estuve leyendo esta historia. Hace dos semanas. Y Dios habló a mi vida. Y ministré con referencia a esta parte. Pero mientras empecé a meditar en el espíritu. Dios me hablaba con la misma frecuencia. De este mismo escrito. Y cuando yo empecé a leer esta historia. Me llamó mucho la atención. Porque el escritor que está hablando aquí. Es Juan. Y Juan dice en el verso 1. Que había uno que estaba enfermo. Que se llamaba Lázaro. Dice que este hombre vivía. En una aldea conocida como Betania. Diga conmigo Betania. Con fuerza Betania. En esta aldea Jesús tenía la frecuencia de siempre visitar. Y lo que más me llama la atención. Es que según lo que dice el escrito bíblico. En esta aldea Jesús tenía una amistad con Lázaro. Tenía una amistad con su hermana Marta. Tenía una amistad con su hermana María. Pero en el verso, en el verso 2. En el verso 3 perdón. Más adelante. Dice que ellos le envían un mensaje. Porque su hermano Lázaro se enfermó. El que Jesús amaba se enfermó. Y todo el que ha estudiado la Biblia. No me voy a meter en tantos detalles. Sabemos que ella le manda un mensaje. Con muchas especificaciones. Le dicen número 1. Dile que aquel que el ama. Está enfermo. Siento a Dios en este lugar. Jesús está en otro lugar. Cuando le mandan el mensaje. Dice que Lázaro. Como estaba Lázaro. Estaba enfermo. Cuando usted lee la Biblia. Cuando le mandan el mensaje a Jesús. Ya hace rato que Lázaro se hubiese muerto. Pregúnteme por qué. Con fuerza. Pregúnteme por qué. Porque según los estudios. Y según la Biblia. Del lugar donde estaba Jesús. Hacia el lugar donde tenía que ir. Se tenía que tomar dos días. Pero según el texto. Jesús duró cuatro días. Dando a entender. Que yendo ellos. A buscar la solución. Ya hace rato que Lázaro se murió. Lo que quiero liberarle en esta parte. Es lo siguiente. Lo que más me llama la atención. Es lo que dice el verso cuatro. El verso cuatro. Si me lo puedes poner por acá. Suelta algo interesante. El verso cuatro dice. Oyendo lo Jesús. Le digo a ello. Esta enfermedad. No es para. Para muerte. Sino que es. Para la gloria. De Dios. Para que el Hijo de Dios. Sea glorificado. Eso es el verso cuatro. Todo el que está leyendo. Este escrito. Se dará cuenta. Que Jesús. Está hablando. Y lo está diciendo. La enfermedad. Que tiene Lázaro. No va a terminar. No dice claramente. Esa enfermedad. No es para. Para muerte. Yo le hago la pregunta. A usted. Que es un buen lector. Bíblico. Si Jesús dice. Que Lázaro. No se va a morir. Porque en el verso. Más adelante. Dice que Lázaro. Se muere. Siento a Dios. En este lugar. Siento a Dios. En este lugar. Jesús. Está hablando. De que Lázaro. No se va a morir. Pero dice. Que Lázaro. Se murió. Le puedo liberar. Esto. Se lo puedo soltar. No provoqueme. Se lo puedo soltar. Se lo puedo liberar. Siento a Dios. En este lugar. A cuánto de nosotros. No ha pasado. Lo mismo. Que Lázaro. A veces. Dios te dice. Te voy a. Te voy a sacar. De las terrenas. Te voy a llevar. Lugares grandiosos. Ahí es donde más. Se te levanta el diablo. Dios te dice. Te voy a bendecir. Y desde que Dios. Habla. Las puertas. Se empiezan a cerrar. Permítame. Liberarle. Esta palabra. Levante el dedo. Profético. Y apunte a alguien. Dígale. Lo que Jesús. Te está diciendo. Que te vas a morir. Pero no te vas a quedar ahí. No, 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 no. Tengo ganas de predicar. Dígale a alguien. Te vas a morir. Wow. Pero no te vas a quedar ahí. Él te está diciendo. Que tu mortandad. Tiene un propósito. Se fue a la iglesia. Habrá alguien que adore. Pero. Puedo seguir. Puedo seguir. Siento a Dios aquí. Cuando yo leí el verso 4. Ayúdame. 11 verso 4. Cuando yo leí el verso 4. Yo le dije a Dios. Padre. Aquí hay un problema. Porque tú estás diciendo. Que esa enfermedad. No va a ser la muerte. No está destinado. Para que Lázaro se muera. Sino que es para la gloria de quien. Según el texto. Para la gloria de Dios. Yo le voy a liberar esta palabra. A los criticones. Para que entiendan con claridad. Lo puedo soltar. Lo puedo soltar. No hay ningún problema. Lo puedo soltar. Dígale al que te queda cerca. No todos los Lázaro. Van a terminar en la tumba. No, no, no. Se fue a la iglesia. Dígale. No todos los Lázaro. Van a tener acta de disfunción. Hay Lázaro. Que están destinados. Para ver la gloria. Jamán. Soquí jamán. Por eso es que el diablo. No te ha matado. Porque el diablo sabe. Que ese Lázaro. Tiene un propósito. Vamos. Acude a alguien. Dígale. Yo tengo un propósito. Dígale. Tengo un propósito. Amás. Amás. Dígale. No espere mi muerte. Papi. Que tengo un propósito. Amás. 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 ¿Sabe qué fue lo que a mí me voló la cabeza, profeta? Pregúnteme el qué. Amás. Y a Jesús se le ocurre decir. Esa enfermedad. Ganita. Te fuiste. Te está aquí. No es para muerte. A usted no le ha pasado. A mí me pasó. El día que Dios me dijo. Te voy a entregar esa princesa que está ahí. Se levantó el diablo. Se levantó a unos muertos. Se levantaron a dar pronóstico. Porque hay algo que usted debe de entender. Es que cuando Dios habla. A él no le interesa tu presente. No se fue a la iglesia. No le voy a hablar claro. Dios no le está hablando a Lázaro del presente. Él le está hablando del futuro. De lo que va a ser. No le voy a liberar esta palabra a alguien. Por eso. Dígale al que te quema cerca. Lo que estoy viviendo en mi presente. No determina lo que él habló en mi futuro. Hay alguien que pueda adorar a Dios. Dígale. Esto es temporal. Lo que estoy pasando ahora. Esto es temporal. Mire. Si va a gritar. Grite con fuerza. Si va a lavar. Adore con fuerza. Yo vine a hablar con un Lázaro. En esta noche. Hoy te vinieron a despertar. Le jamás. Soquí jamás. El diablo pensó que te ibas a morir. Pero no te vas a morir. Tienes un. Le jamás. Tienes un propósito. Sigo paro. Porque hay gente que piensa. Que como otros murieron. Nosotros seremos los próximos. Hay gente que piensa. Que como a ellos le fue mal en el matrimonio. Tú vas a ser el próximo. Que fue a la iglesia. Hay gente que piensa. Que como le fue mal en su finanza. Ellos piensan. Que a ti te va a ir mal. No papi. Aquí hay Lázaro. Que tienen propósito. Donde tú ves la sepultura. Ellos ven la gloria. Allá vas sana aquí jamás. Donde tú estás viendo. Que el diablo. Está haciendo lo que quiera. Ellos dicen. No. Yo estoy viendo la gloria. Alguien que adoria a Dios. Yo estoy viendo los cielos abiertos. Wow. Alguien que adoria a Dios aquí. Alguien que adoria a Dios en este lugar. Hoy te vinieron a despertar. Dígale a alguien. Conmigo la historia no se va a repetir. Dígaselo. Conmigo la historia no se va a repetir. Dígaselo. Dígaselo serio. Conmigo no se va a repetir la historia. Anda. Yo siento a Dios. El diablo piensa que va a hacer lo que quiera con mi casa. Dile a él. No se va a repetir la historia. Yo no le parijo al diablo. Yo le parijo al diablo. Yo le parijo a Dios. Alguien que adoria a Dios. Si va a correr, corra. Si va a gritar, grite. Lejanejalo. Wow. Saba. Lejanejalo. Se reba el soma. ¿Dónde están los Lázaros de Dios? ¿Dónde están los? Wow. Saba. ¿Dónde están los Lázaros? Ay, yo siento a Dios aquí. Reje, 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 rejama. Estoy viendo a los Lázaros levantándose. ¡Ava, saba! Se levantan los Lázaros. Ay, ay, ay. Yo siento a Dios. Vamos, sacude a alguien. Dígale, yo me levanto hoy. Vamos, dígale, yo me levanto hoy. Vamos. 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 Si está vivo, adórenlo. Si está vivo, adórenlo. Hoy tú pudieras estar en un ataúd, pero hoy tú estás viendo la gloria de Dios. Ay, no alguien adora a Dios aquí. Donde el diablo pensaba que te ibas a morir. Hoy tú estás celebrando la victoria. Ay, 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 Abazama. ¿Dónde está lo que celebra? ¿Dónde está? Lejama, Soquijama. Déjame darle el rey, me pereza. Quédese de pie, si usted quiere. Pero yo oí la voz de Dios cuando yo venía para acá. Cuando yo vi el custo tan tranquilo y tan sencillo, yo le dije a mi prometida y batalla. Y oí a Dios que me dijo claramente, tienen cara de muerto, pero están vivos. Yo siento a Dios, pero oí a Dios que me dijo, hoy yo vine a despertar a mis Lázaro. Le pregunto a usted que era Lázaro de Jesús, que era Lázaro de Jesús. Amigo, diga conmigo, amigo. Hoy Dios vino a despertar sus amigos. Ay, no alguien adora a Dios. Hoy Dios vino a despertar sus amigos. ¿Dónde están los amigos del rey? Hoy el rey te vino a despertar. Hoy te vinieron a despertar, profeta. Hoy te vinieron a despertar, adorador. ¿Dónde están las gentes que se van a despertar? Permítame soltarles esto. ¿Sabe lo que me llamó la atención, profeta? Que Lázaro no era evangelista. No era adorador, no era apóstol, no era semi-arcángel, no era semi-serafín, no era semi-dios, no era apóstol. ¿Qué era Lázaro? ¿Sabe lo que yo aprendí en estos últimos años? A no pelearme por los títulos. Porque yo prefiero ser amigo de Él y no tener título. Siento a Dios. Porque a sus amigos es que Él lo levanta. Siento a Dios aquí. No, 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 se fue la gente de este lugar. Las credenciales son buenas, yo también las tengo. Pero eso no determina mi relación con Él. Se fue a la iglesia aquí. Cuando te caigas te vas a dar cuenta que no es la credencial que te levanta. Lo que te levanta es la mano de Dios. Ahí se fue a la iglesia. Cuando caigas te darás cuenta que no es la agenda. Es la amistad que tú tengas con Él. Siento a Dios. Le cierro aquí. El verso 11. Dice que cuando Él está hablando con los discípulos. Le dice. Nuestro amigo Lázaro duerme. Mas voy a despertarle. Cuando yo leí eso. Yo me quedé meditando. Porque en el verso 12. Porque en el verso 12. Su discípulo le dice. Maestro. Si está durmiendo. Pues Él se va a sanar. Dice esta versión. Pero en el verso 13. Jesús le dice a ellos. Hablándole. Ellos pensaban que Él estaba hablando. De que el tipo estaba durmiendo. Y en el verso 14. Y en el verso 14 le dice. Claramente Lázaro. Está muerto. Díganle a alguien. Está muerto. Dígaselo. Está muerto. Está muerto. Ahí fue que Jesús lo mató. Ahí fue que Él lo mató. Ahí fue. Anterior dijo que es para la gloria. Ahora dice. Está muerto. Está muerto. Se lo puedo liberar. Se lo puedo soltar. Está muerto. Yo pude entender. Por la voz de Dios. ¿Quién le dice? Se murió el tipo. Cuando algo ya está muerto. No hay probabilidad. De que pueda. Ver vida. Pero lo más curioso. Es lo siguiente. ¿Cuánto día tiene el tipo de muerto? Todo el que es experto. Sabe. Que un cuerpo. Después de 24 horas. Se empieza a descomponer. Este tiene cuatro días. La pregunta sería la siguiente. El tipo tiene cuatro días de muerto. Y Él le dice a sus hermanas. Díganle a ella. Que esa enfermedad no es para muerte. Cuando los tipos vienen regresando. Desde la capital a las terrenas. Ya hace rato que el tipo está muerto. Siento a Dios. Pero la parte que a mí me voló la cabeza. Fue la siguiente. Jesús le dice en el verso 24. Marta. Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero en el verso 24. Le dice. Maestro. Yo sé que Él va a resucitar. Pero al tercer día. Jesús le dice. Marta. No. En el verso 25. Marta. Lo que te estoy diciendo es. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto vivirá. A mí se me vale creer. Que Lázaro se murió con fe. Ay no. No se fue a la iglesia. Porque si resucitó. Era porque creía. Le jamás. Que su amigo era la resurrección. Y también la vida. Dígale a alguien. Yo no estoy muerto. Yo tengo fe. No dígaselo. Yo no estoy muerto. Yo tengo fe. Dígale. Yo sé en quien yo he creído. Yo siento a Dios. Aunque el diablo preparó mi funeral. Dígale. Yo sé en quien yo he creído. No, no, no. Si va a gritar. Grite con fuerza. El diablo compró los pelones. Creó el acta de disfunción. Pero se le olvidó. Que el muerto todavía creía. Ay, ay, ay. Dígale a alguien lo que Dios va a hacer conmigo. Póngase de pie. Va a ser algo extraño. Dígale. Va a ser algo extraño. Díganselo. Va a ser algo extraño. Donde ellos van a comprar el acta de disfunción. La fe se me va a activar. Dígale. La fe se me va a activar. Vamos. Dígale a alguien. La fe se me va a activar. Yo vine a activar a un profeta en esta noche. Yo vine a decirle a alguien. Hoy es la noche que el Padre preparó. Para que el don que Dios ha puesto. Hoy se te active. Yo siento a Dios aquí. Sacude a alguien. Dígale. Hoy Dios te vino a despertar. Lo que estaba durmiendo. Yo siento a Dios. Gente que no sentía la presencia. Hoy la van a sentir. Re, re, jamás. Soqui, jamás. Ande alguien que adore a Dios. Dígale a alguien. Se murió Lázaro. Dígaselo. Se murió Lázaro. Jesús lo está diciendo. Se murió. ¿Sabe lo que me atrevo a creer? Que había un propósito que ni Lázaro no sabía. Siento a Dios aquí. Porque Jesús nunca le dijo que la enfermedad era para muerte a Lázaro. Porque cuando ellos llegaran iban a hablar con el cadáver. Me fue la iglesia. Pero ¿sabe lo que más me llamó la atención? Pregúnteme el qué. No, usted no es de la terreno. Usted no grita así en su casa. Pregúnteme el qué. Que Lázaro en ningún pasaje bíblico habló. Dos capítulos y Lázaro nunca habló. Negra, vámonos que esta gente no nos quieren aquí. Siento a Dios. Yo le pregunté al Señor. ¿Por qué en dos capítulos que se habla de un tipo? El tipo nunca habló. El tipo nunca dijo. Manten a buscar a Jesús. ¿Sabe lo que me dijo Dios? Cuando tú entiendes que yo soy tu amigo. Tú no tienes necesidad de hablar. Porque tú sabes que yo voy a regresar. ¿Dónde está la gente? Le jamás. Le jamás. Le jamás. Dígale a alguien. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Salude a los otros. Dígale. Él es mi amigo. Dígale. Aunque tú no me estés viendo hablando mucho. Él es mi amigo. Los amigos de Jesús no hablan mucho. Se fue a la iglesia. Los amigos de Jesús no hablan mucho. El que es amigo de Él se mantiene en silencio todo el tiempo. No se fue a la iglesia de este lugar. ¿Qué es lo que tú haces hablando cuando tu amigo te dijo que te calle? Alguien que adore a Dios. Tu amigo te dijo que esa enfermedad no es para la muerte. Sino que es para la gloria de Dios. Agarre a dos o tres. Agarre el que le quede cerca. En otro momento le doy los próximos remos. Pero algo usted debe de saber. Es que lo que Dios va a hacer aquí en las renas. Ser extraordinario. Ser extraordinario. Todo el que está aquí cierre sus ojos. Yo oí a Dios hablarme. Ser genial. Y Dios me dijo Joseph vine a despertar a mis Lázaro. Vine a despertar a mis Lázaro. Vine a despertar a mis profetas en esta tierra. Siempre dijo aquí. Hubieron profetas que el diablo los hirió en esta tierra. Hubieron adoradoras que el diablo los hirió en estos tiempos. Respiraba santo. Y tú sentiste como que el maestro se te fue de al lado. Lo mandaste a buscar y el maestro se tardó más días. Siento a Dios. Te soltaron la misma palabra y sentiste como que todo se te vino abajo. Mire, mire. Estoy hablando con una joven aquí. Que hace tres días estuvo llorando en casa. Habló con el Señor. Le digo Padre. Es que yo sé que tú me hablaste. Cuando tú escuchaste el mensaje. Le dijiste a Dios. Ese mensaje es para mí Rey de Gloria. Porque yo no vine con fuerza de adorar. Yo vine arrastrando a mi Lázaro. A este servicio. Siento a Dios en este lugar. Pero lo que tú no sabes es. Que hoy vino el maestro a levantar el Lázaro que hay en ti. Anda, yo siento a Dios en este lugar. Princesa, eres privilegiante. Me dice Dios. Rejelí a manso. Quijama. Dice Dios. No vas a enterrar lo que te entregué. No es a manso. Alguien que adore a Dios. Prepárate muchacha. Prepara vasija. Que a partir de esta noche. El aceite empieza a multiplicar. ¿Dónde está la iglesia que adora a Dios? Lo que escaseaba, dice Dios. A partir de esta noche muchacha. Se empieza a multiplicar, dice Dios. Veo tus lágrimas cambiadas por baile. Siento a Dios. Le dijiste al Señor. Hace un día le dijiste a Dios. Es que tú me hablaste. Pero he luchado varias veces. Siento a Dios aquí. Tú me hablaste. Pero yo he luchado muchas veces. Y te dije Señor. ¿Hasta cuándo será esto? Rey de gloria. Porque tú sabes que no tengo fuerza para él. Le dije ni manuejana. Pero dice Dios muchacha. Es que tú no sabes que tu lázaro tiene un propósito. Dice Dios. Rejelí a manso. Donde el diablo te quería ver en un funerar. Dios te diseñó para este momento de gloria. Alguien que levante esa mano al cielo. Y grita con fuerza. Amén. Al que le quede cerca. Apúntele con el dedo profético. Y dígale todo lo que estaba muerto en ti. Con ánimo. Dígale todo lo que estaba muerto en ti. Hoy yo declaro que empieza a tomar vida. No, no, no. Vuelva a ser profeta. Si usted no es profeta. Dígale todo lo que estaba muerto. Hoy empieza a tomar vida. Ese ministerio que cayó. Hoy se levanta. Esa finanza que se cayó. Hoy se levanta. Alguien que adore a Dios. Esa casa que se cayó. Hoy se levanta en Dios. Hoy se levanta. Hoy se levanta. Donde está la gente que lo cree. Hoy yo creo. Que se levantan los Lázaro de Dios. Hoy, hoy. El hija manso. Hoy se levantan los Lázaro de Dios. Hoy se levantan los Lázaro de Dios. ¿Habrá alguien que lo cree aquí? Yo me tomé dos horas y media para venir para acá. Y yo no me voy igual para mi casa. Negra, vámonos que esta gente no nos quieren aquí. Yo me tomé dos horas para yo venir para acá. Para esta tierra. Yo me tomé esas dos horas para liberarle una palabra a alguien aquí. Yo siento a Dios. Yo vine como voz de Dios a profetizarle a alguien. Que todo lo que se murió en tu vida tendrá que tomar vida en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que lo cree en este lugar? Yo creo en el nombre del Señor. Que el don que estaba inactivo hoy se va a activar. En el nombre de Jesús de Nazaret. El que no profetizaba volverá a profetizar. El que no adoraba volverá a adorar. Dígale a alguien cuando Jesús llega. Todo lo que estaba muerto tiene que tomar vida. Le suelto este remi y nos vamos para casa. Cuando Jesús llegó. María salió corriendo. Y luego ella va y le dice. Llama, llama Marta. Dile que el maestro esté en la aldea. Cuando Jesús llegó. Jesús está hablando con Marta. Y le dice Marta maestro. Si hubiese llegado antes a las terrenas de Samaná. Mi ministerio no hubiera estado en el suelo para este tiempo. Que es lamentable. Diga conmigo que es lamentable. Que Jesús no llegó en el momento que Marta quería. Tienes que entender en esto. Lléveselo para casa. Dios no va a llegar ni siquiera cuando tú estés más preocupado en tu vida. Dios va a llegar cuando a él le dé el placer y la gana de venir. Y lo primero es que Dios no está sujeto a tiempo. Perdí la iglesia. Sara tenía cuánto año. Tenía cuánto año sin producir. Cuánto año. Cuánto. Cuánto. Sin producir. Y cuando Dios se le apareció a Abraham. Le digo el próximo año que viene tu mujer tendrá un hijo. Sara dejó de fluir pero Dios seguía fluyendo. Siento a Dios aquí. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Que aunque tú no fluyas Dios va a seguir fluyendo. Habrá alguien que adore a Dios. Él lo va a hacer como quiera. Él lo va a hacer como quiera. ¿Sabe lo que me dijo Dios? Tienes que sacar las martas de tus funeradas. Perdí la iglesia. Pregúnteme por qué. En otro término. ¿Cómo así? Con fuerza de la terrena. ¿Cómo así? Porque donde Jesús dice que es para la gloria. Ya dice tiene cuatro días. Ya el tipo viene. Lea. Y él le dice Marta. Él va a resucitar. Y Marta dice sí. En el día postre. Y lo que Marta no sabe. Que él no le está hablando del pasado. Le está hablando de ahora. Se fue en la iglesia. Dígale a alguien. Mi resurrección no es para mañana. Mi resurrección es para ahora. No, no, no. Usted no parece de las terrenas. Muévese. Sacude a alguien. Dígale lo que Dios va a hacer conmigo no es mañana. Él lo va a hacer ahora. Dígale. Él lo va a hacer ahora. Right now. Ahora mismo Él lo va a hacer. Él va a hacer al pecador y a Dios. Él me va a establecer el orden hoy. Él lo va a hacer conmigo. Ahora. Es ahora que Él lo va a hacer. Es ahora. Usted sabe lo que yo he aprendido en estos últimos años. En los 24 años de edad que tengo. Gracias por pensar que eran 30. Dios le bendiga. ¿Sabe lo que he pensado en estos 24 años que tengo? Que nosotros los evangélicos. Somos expertos en sepultar los Lázaro sin conocer el propósito. Y si usted quiere saber quién creer en lo que Dios puso en su vida. Caiga para que usted vea. Comete un error. Comete una falla para que usted vea. Que lo mismo que se gozan contigo acá son los primeros que están creando el acta de disfunción mañana. Por eso tú debes de entender que tu amistad con Él es lo que más vale en esta tierra. Porque donde otros te quieren sepultar, éste quiere levantar. No, se fue a la iglesia. Se fue a la iglesia de este lugar. Donde otros están comprando los pelones y la cruz y el acta de disfunción. Él está abriendo un milagro a tu favor. Él está abriendo un milagro para tu casa. Si va a gritar, grite con fuerza. Escuche. En estos trece años que tengo sirviéndole al Señor. ¿Sabe lo que aprendí en Dios? Que la gente va a amar tu ministerio hasta que Dios diga que te va a usar. Eso es. Te van a amar hasta que Dios te empiece a bendecir. Porque algo si la gente tiene. Ellos perdonan todo pero no perdonan el que Dios te prospere a ti. Perdí la iglesia. Porque ellos no creen que el que comía rojo con huevo hoy está en una Mercedes-Benz. Alaba si puede. Yo le creo a Dios. Alguien adora a Dios en este lugar. Porque yo sé que conmigo Él lo va a hacer. Dígale a alguien. No te sorprendas con lo que Dios va a hacer. Dígale. Tolérame ahora. Tolérame ahora. Porque cuando Él me resucita no quiero que me critiquen. Dígale. No quiero que me critiquen. Yo me gané algunos evangélicos de gratis como enemigo. Y se los comparto a algunos de ustedes. Por la sencilla razón. Pregúnteme por qué. Porque el tipo que entregaba los ayunos con agua de azúcar y pan. El tipo que estaba ayunando en la iglesia todos los días. Metido en los montes todos los días. Con cuatro y cinco Biblias de diferentes versiones. Varios comentarios. Varios compedios bíblicos dentro de la iglesia. Yo llevaba una biblioteca para la iglesia. El día que ese loco le dijo a Dios. Si de verdad tú me llamaste. Dame una idea que pueda hacer algo en mi vida. Algo diferente. Hasta ese día. Los que me profetizaron. Me dejaron de profetizar. Siento a Dios. Porque algo tú debes de saber. Que no todo el que te profetiza lo bueno. A veces desea que se cumpla a tu favor. Se fue a la iglesia. ¿Alguien adora a Jesús aquí? ¿Alguien adora a Dios aquí? Me lo gané de enemigo. De gratis. Porque la gente. La gente. No perdona. El que Dios te levante. Esa princesa que usted ve ahí. Permítame inspirarme ahora. Hubieron gente que dieron pronóstico. Dijeron eso no va a durar mucho. Así yo empecé. Eso no va a durar mucho. Así yo empecé. Eso se va a acabar. A otro Dios les melaba. A otro Dios les decía. Pero este negro que está aquí de pie. Este hermoso negro que está aquí de pie. Le creyó a Dios una madrugada. Y le voy a ser sincero. Y le voy a ser sincero. No todos los noviazgos son color de rosa. El secreto está en creer en lo que Dios ha hablado. Y usted sabe lo que Dios me dijo. Te voy a bendecir y te voy a honrar. Amado. A quien Dios le está hablando es un tipo que ni siquiera trabajaba. Un tipo que ni siquiera trabajaba. Intercambiaba los zapatos con mi padre para ir a la iglesia. No sé si algunos experimentaron ese nivel de gloria. De que a veces había unos zapatos que eran bebedores de agua. Que a veces tú no podías ponerte de rodillas en los altares. Tienes que llegar a sentarte. Si te ponía de rodillas hasta el Génesis se veía por ahí. Y yo le creí a Dios. Y desde que Dios empezó a bendecir. Yo empecé a observar gente que se ponían enemigos sin ninguna razón. Y sabe lo que me ha mantenido a mí de pie hasta este tiempo. Pregúnteme que es. Mi amistad con Él. Mi amistad con Él. Muchos me decían a mí tú no vas para ningún lado Joseph. Luces para todo papi y menos para predicador. Yo siento a Dios en este lugar. Pero un día Dios sorprendió a ese mismo que me dio la palabra. Me invitaron a un evento magno. Siento a Dios. Y para poder entrar. Antes se tenía que entrar con credenciales. Si no era de los más sobresalientes no podías entrar. Cuando el tipo me vio en la plataforma. Me preguntó con todo el respeto Joseph. ¿Cómo es que tú estás aquí arriba? Si tú no tienes credenciales. Yo le dije papi yo no tengo credenciales. Pero quien me abrió la puerta está en el trono. Alguien que adore a Dios. Por eso yo no toco puerta. La puerta se abre. No se fue a la iglesia. Dígale a alguien la puerta a mí se me abre. No es lo mismo buscar bendición que tú seas bendición. Hay gente que son bendecidos pero ellos no son bendición. Donde José llegaba a todos prosperados. Me voy yo sigo. Y yo aprendí eso en Dios. Hacer llave. Alaba a Dios y puede. Cuando tú eres llave. Todas las puertas se te abren. Seguimos. Y yo me acuerdo que un día alguien me dijo. Joseph ¿Cómo tú te vas a casar? ¿Cómo tú te vas a casar papi? Hay un asunto con tus documentos. ¿Cómo es que tú lo vas a hacer? Alaba. Y yo en silencio. Escuchaba algún burlarse. Y decían eso se va a caer. Eso se va a caer. Eso no va a papar. Y yo me acuerdo que Dios le dio una idea a mi padre. Y Dios resolvió el asunto. Y un día se me acercó alguien. Me dijo Joseph ¿Cómo es que te vas a casar? Y le dije amado con esto me voy a casar. Con esto me voy a casar. Porque tú tienes que saber que al Dios que tú le sirves nunca te va a dejar huérfano. No, no, no. Perdí la iglesia aquí. Por eso el apóstol Pablo dice. Que las promesas de Dios terminan en sí y amén. Dando a entender que cuando Dios da una palabra. Tiene que cumplirse sí o sí. No, no, no. Alguien no me esté escuchando aquí. Dios no te prometió en bar de lo que Él va a hacer. Lo va a cumplir. Habrá alguien que pueda gritar amén. Levanta esa mano al cielo. Póngase de pie padre gracias. Gracias Señor. Gracias por lo que has hecho aquí. Agarre a alguien que le quede cerca. Agarre. Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que has hablado. Sé que se va a cumplir Señor. Yo, Johnny Joseph me hago responsable Rey de Gloria. De lo que tú has hablado en esta casa. Se va a cumplir al pie de la letra. Conforme a tu voluntad. No, no, no. Alguien no me creyó en este lugar. Señor lo que tú has dicho a favor de gente aquí. Se va a cumplir Rey de Gloria. Padre yo creo que hay casa Señor aquí. Que en los próximos días saldrán profetas de esa casa. Anda yo siento a Dios. Hijo que estaban perdidos en la drogadicción Señor. Padre tú lo vas a restaurar. Serán profetas. Serán adoradores. Rey de Gloria. Padre yo creo en el Señor. Rey eterno. Que esa depresión que está atormentando a tus guerreros. Padre tendrás que exhortar a tus siervos Señor. Padre antes de cerrar este año. Rey de Gloria. Habrán personas aquí que van a celebrar. Padre la victoria en el nombre de Jesús. Si lo creíste suerte es aplauso. No pero con ánimo por favor. Haz su nombre. No sé qué es lo que Dios está haciendo en tu casa. Siento a Dios. Levanta tus dos manos. Pero yo veía la misma nube de Dios posar sobre tu casa. No sé dónde vives. Pero oí la voz de Dios que me habló claramente. Dile a ella que lo que oró hace 15 días. Siento a Dios. Hoy en la fecha del cumplimiento. Yo siento a Dios en este lugar. Dile a ella que todo lo que estaba inactivo. Hoy se empieza a activar. Yo siento a Dios en este lugar. Oí a Dios que me dijo. Oraste para que estableciese el orden. Siento a Dios. Le dijiste al Señor. Yo sé que la historia conmigo no se va a repetir. Siento a Dios en este lugar. Muchacha lo que veo de Dios es terrible sobre ti. Regemini Luisa Namazama. Estoy viendo como el ángel de Jehová. Empieza a meterse en tu hogar muchacha. Estoy viendo una serpiente correr a kilómetro. Anda yo siento a Dios en este lugar. Dice Dios no vas a llorar. Sino que vas a celebrar lo que hoy te entrego. Dice Dios. Deja manso aquí jamás. Levanta esa mano al cielo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declare hoy yo arrebato todo lo que Dios habló. No démele ánimo a eso. Hoy yo arrebato todo lo que Dios me habló. Dígale hoy yo salgo victorioso de este lugar. Dígale salgo con la victoria en la mano. Siento a Dios aquí. Démele ánimo a eso. Démele ánimo a eso. Salgo con la victoria en la mano. Siento a Dios. El diablo pensó que iba a celebrar con mi muerte. Pero hoy ha transformado mi muerte. Dios en vida. Alguien que adore a Dios en este lugar. Rebasada. Hoy Dios ha cambiado el pronóstico a tu favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierro aquí. Hay una persona en este lugar. Que ella le dijo a Dios. Quiero volver. Yo quiero volver. Al mismo nivel que yo estaba antes Señor. Porque yo sé que en la condición que estoy ahora. No fue. Lo que tú diseñaste mismo. Siento a Jesús en este lugar. Habrá alguien que adora al Rey de Gloria en este lugar. Y yo podía ver como el ángel de Jehová te activaba muchacha. En esta noche te activaba. Podía ver ese mismo don de adoración que tenías. Activarse una vez más. Siento a Dios en este lugar. El diablo te hizo creer que lo que Dios te habló. No se va a cumplir princesa. Le jamán, soquijamá. Tienes tías llorando terriblemente. Terriblemente llorando. Porque tú sabes que en el nivel donde estás. No es el nivel que Dios diseñó para ti muchacha. Anda yo siento a Dios. Por eso es que en la misma madrugada. Tú sientes que el ángel de Jehová. Entra a tu aposento. Siento a Dios. A tocarte todas las noches. A que te despiertes. A buscar a Dios. Siento al Dios viviente aquí. Porque es que tú sabes que tú no fuiste que sedujiste a Dios. Jehová fue que te sedujo primero muchacha. Anda yo siento a Dios en este lugar. No sé lo que vas a hacer. Pero lo que estoy viendo de Dios hoy. Va a interrumpir los próximos días muchacha. Habrá alguien que adore a este lugar. Los próximos días Dios lo va a interrumpir. Porque su mano te va a tomar. Le jamán, soquijamá. Su mano te va a tomar. Habrá alguien que adore a Dios. Su mano te va a tomar. Dele ese aplauso con vida al rey. Vamos con vida. Con vida, con vida. Con vida. A su nombre. A su nombre. Gloria sea al Señor. ¿A cuánto Dios le habló en esta noche? ¿A cuánto Dios le habló? Al que le quede cerca, mírenlo a los ojos. Dígale, entré con el muerto. Y hoy salgo con el con vida. Dígale, mi Lázaro hoy empieza a vivir. Dígaselo, dígale, empieza a vivir. Porque el rey dijo que esto no es para muerte. Con ánimo, dígale, el rey dijo que esto no es para muerte. El rey dijo que esto es para la gloria de Dios. Dígale, esto es para la gloria de Dios. Dígale, el que le quede cerca, lo que me está pasando es para la gloria de Dios. Aunque no lo entiendo, eso es para su gloria. Dígale, es para su gloria. Lo que me está pasando ahora, eso es para su gloria.